En estos momentos ya está, a ver, circulando está el Ministro de Quiera en la ciudad de Río Cuarto. Estuvo reunido con autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto y está recibiendo a nuestros colegas a la prensa para hablar del resto de la agenda que lo va a llevar por la región después de la visita a nuestra ciudad. Lo escuchamos al Ministro de Quiera. El Ministerio terminó firmando alrededor de 11, 13 empresas. Obviamente de ahí, bueno, tienen toda la particularidad de ver cómo se van a los procesos de inversión. Nosotros también estamos trabajando con el Banco de la Provincia de Córdoba para ayudar al financiamiento de este emprendimiento. Pero bueno, vamos a ir viendo a medida que se van subiendo las empresas, se los vamos a ir comentando. ¿Qué características tiene el edificio? El edificio va a tener un espacio común donde va a haber un espacio de co-working, salas de capacitación, va a haber espacios de oficina donde va a haber dependencia de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la provincia, de la municipalidad. Y sobre todo vamos a buscar potenciar emprendimiento de base tecnológica, potenciar la capacitación. Ustedes saben que la economía y el conocimiento finalmente se trata de gente, gente capacitada. Entonces lo que tiene la fortaleza que le queremos dar y el impulso que le queremos dar a este polo científico-tecnológico es que sea un lugar en donde podamos generar a partir del talento nuevas empresas vinculadas con las nuevas tecnologías. ¿Cuánta mano de obra está demandando actualmente el software, las empresas en la provincia? En la provincia el cálculo que nosotros tenemos en el sector de software es alrededor de unos 14.000 puestos de trabajo, en unas 600 empresas más o menos, distribuidas en toda la provincia, pero estamos hablando del empleo en empresas. Hay muchos emprendedores que están empezando y tenemos estimaciones que puede ser un poquito más grande. ¿Qué inversión demandará este polo? La inversión, nosotros hemos hecho un aporte de 40 millones que complementa parte que hace el sector privado, con lo cual eso, como tiene un cálculo que hace el sector privado, la verdad que no tengo el número preciso y final. ¿Tienen previsto también reunirse con autoridades de la universidad en esta oportunidad o no? Estamos reunidos con la universidad. La universidad forma parte del proyecto. Igual que el otro polo científico-tecnológico que hay en la ciudad de San Francisco, estamos construyendo algo que ya está en el techo, ya está haciéndose la parte del techo. La fortaleza que tienen todos los espacios es que participa el sector público, el sector privado y el sector académico. Estamos todos juntos en un mismo edificio tratando de potenciar el talento en la región. ¿Cuántos polos se están construyendo en la provincia? Dos, hasta ahora Río Cuarto y San Francisco. Y en las oficinas de aquí de Río Cuarto, digamos en el edificio nuevo, ¿qué oficinas van a estar? Tenemos previsto que haya dependencias municipales, alguna dependencia provincial que posiblemente sea la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, que tiene su sede en Río Cuarto. Que estamos trabajando fuertemente en lo que son las ACTECH, la Tecnología para el Agro desde la Agencia Córdoba Innovar y Emprender. Y seguramente alguna dependencia que ponga la universidad también, con la que tenemos previsto algunos trayectos formativos que se darían en el polo. ¿Qué proyección tiene la industria del software aquí en la provincia? Bueno, decías 14.000 personas empleadas aproximadamente. Toda la provincia, sí. Aquí en la región está creciendo fuertemente el clúster tecnológico y la mesa TIC que se ha conformado a partir de las empresas de nuevas tecnologías, está creciendo día a día. Y lo que vemos también es que no solamente en software, sino también en cuestiones, en otras cuestiones relacionadas con la economía y el conocimiento, como puede ser biotecnología. Río Cuarto y la región tienen un enorme potencial biotecnológico, con lo cual estamos trabajando fuertemente para poder acompañar ese proceso y a esas empresas que están trabajando en algo tan disruptivo y tan actual como es la biotecnología. Te pedimos que repitas, Pablo, cuándo puede llegar a darse el inicio mismo de la obra. La expectativa nuestra es que los primeros días de marzo ya las obras estén en marcha. Ahora, dependen cuestiones que tienen que ver con ordenanza y demás, pero ya los fondos fueron girados, así que tenemos que avanzarnos. Los planos los tenemos listos también, así que está todo listo. ¿Qué superficie tendría esto? Está alrededor de unos 600 metros cuadrados, la parte común. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ustedes, saludos. Bueno, algunas precisiones, Pablo, respecto a esta reunión que mantuvo Pablo de Chiara. Amablemente se quedó un ratito más con nosotros después de una improvisada conferencia de prensa con los colegas. 600 metros cuadrados va a tener este polo tecnológico. Ya ha pasado la reunión, de hecho se ha retirado ya Juan Manuel Llamosas, conjuntamente con Darío Fuentes, el titular del Consejo Liberante. ¿Cómo son los pasos a seguir de esta concreción del sueño del polo tecnológico en Río Cuarto al frente de la terminal de Unibus? Bueno, tienen que ser aprobados en el Consejo Liberante. Y después en marzo, tal cual lo decía Pablo de Chiara, el Ministro, la posibilidad del inicio mismo. Una industria, la del software, que va realmente en estado creciente en la provincia y que ya tiene cerca de 14.000 empleados. Una industria verdaderamente en ciernes que ha venido creciendo en la última década y que seguramente con este polo tecnológico que cuenta, con apoyo de privados de la Universidad Nacional de Río Cuarto, del municipio y del gobierno de la provincia de Córdoba, va a tener que empezar su concreción el próximo mes de marzo. Bueno, muy bien. Entonces, desde la municipalidad, recientemente la reunión con las autoridades de la universidad, la municipalidad, y en un rato a las 15 va el Ministro General de ESA, donde mantiene la audiencia con Lidia Cavalieri, por otro de estas cuestiones, siempre ligado a ciencia y tecnología. Pero después a las 5 de la tarde, Marce, recordemos que va a visitar General Cabrera para participar de la Comisión Directiva de la Cámara del Maní, de la presentación de un proyecto de trazabilidad de alimentos con la utilización de la tecnología blockchain en el marco de esta agenda que, como primera instancia, lo trajo a Río Cuarto y la reunión es la que acabamos de repasar con el propio Ministro de Chiara. Muchísimas gracias. Hasta el próximo contacto. Muchas gracias. Bueno, desde el Palacio Municipal, entonces, con el Ministro de Ciencia y Tecnología, Pablo Idequiara.